En nuestra redacción María Matos lleva todo el día estudiándose la cuestión y ha bajado a contaros. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches. A ver si soy capaz de entenderlo. Ya verás como sí. Bueno, pues aunque les parezca sorprendente, las VTC son prácticamente un monopolio. Y es que tan solo 26 empresarios españoles reúnen 10.000 licencias de las 11.200 que hay en toda España y con ellas 450 millones de euros, que es el valor estimado de estas 10.000 licencias. Es decir, 26 accionistas de lujo que han visto que este sector iba a traerles una gran rentabilidad. Vamos a conocer quién tiene prácticamente todos los permisos de VTC en nuestro país. Son, como vemos, cuatro empresas. Movecars, la compañía que más tiene 5.000, le siguen Autonew Transport Concert con 2.500 licencias, permisos, también Vector Ronda con 1.500 y Cibeles con otros 1.000. Y atención ahora, porque vamos a mostrarles las caras más importantes que controlan este sector. Son banqueros, empresarios tecnológicos y hasta taxistas, aunque no se lo crean. Relacionados con Movecars, está Jaime Castellanos, ex presidente en España del Banco de Inversión Lazare, ex presidente de Recoletos y también ex presidente de Vocento y cuñado del fallecido Emilio Botín. También está Joan María Riberas, que a su vez está en la lista de los más ricos de toda España. Y Juan Ortiguala, un empresario malagueño que vendió sus 4.000 licencias a Movecars por 200 millones de euros. Vamos a ver la siguiente empresa, Auro New. Las caras más conocidas de aquí son José Antonio Parrondo. Atención, porque es el presidente de esta empresa, de Auro New, pero es que también es el presidente de la asociación, ex presidente de la asociación gremial del taxi de Madrid. Sí, sí, un taxista, venido a rey de las VTC. Y Félix Ruiz y también Zarin Denzel, que son ambos fundadores de la red social Twenty y tienen las fortunas tecnológicas más destacadas de España. Y vean esta coincidencia que les vamos a mostrar ahora en la siguiente empresa, en Cibeles. Las tres primeras caras que van a ver ahora son las mismas que en la compañía anterior, que en Auro New. Y tan solo se añade a esta persona. Es Bernardo Hernández, antiguo director de Google, de Yahoo y cofundador también de Idealista. Estos que les hemos mostrado son los empresarios más destacados que en sus manos acaparan las VTC de este país. Pero también hay, por lo tanto, otra parte que es, vamos a verla, de esas 10.000 licencias, son 450 millones de euros, como les decíamos, que corresponden al precio de estas 10.000 licencias. Pero antes de nada, ¿quién las otorga? Pues lo decíamos antes, en el caso de las VTC las daba el ayuntamiento. Pero prácticamente, pues es imposible conseguirlas porque han dado tantas que ya no se cumple esa ley de uno cada 30 taxis. Veamos cuánto cuestan los permisos de las VTCs. El precio inicial, según el ayuntamiento, rondaba los 40 euros. Con la llegada de Uber y Cabify se incrementó hasta los 4.000, 5.000 euros. Y ahora ya, en el mercado actual, de segunda mano, de reventa, el valor ronda los 50.000 y 60.000 euros. Un incremento de un 1.000%, como vemos. Y ahora nos preguntamos si, por último ya, comparamos estas cifras con lo que cuesta un permiso de taxi. Sabemos que en el año 1986 estaban en torno a los 19.000 euros. Fíjense, el valor actual de ahora, 135.000 euros. En 30 años se ha incrementado un 600%. Estos son los datos, José Baird. Muchísimas gracias, María Matos.